Vamos a comenzar con una nueva técnica anti-age que está dando muy buen resultado, se llama Plasma Rico en Plaquetas de Tratamiento y lo presentamos de esta manera. Plasma Rico en Plaquetas. Nos referimos a un tratamiento restitutivo idóneo para ser aplicado en pieles maduras que presenten signos de envejecimiento o en pieles jóvenes con marcas de acné. Produce importantes beneficios sobre la piel envejecida, restaura la vitalidad cutánea, aumenta su grosor y recupera la consistencia elástica. La ventaja del uso del plasma Rico en Plaquetas en los tratamientos anti-age es la de utilizar una sustancia biológica fabricada por nuestro organismo, libre de químicos y exenta de riesgos. Hoy, en Televida con Salud, conoceremos cómo se utiliza esta técnica para quitarnos algunos años y lucir mucho mejor. Y estamos aquí con la doctora Sandra Milovich para hablar, bueno, de esta técnica, Plasma Rico en Plaquetas. Contanos de qué se trata, obviamente, bueno, es para lucir mejor, ¿no? Es para lucir mejor, exactamente. Ya hace un tiempo que se está utilizando esta técnica. Plasma Rico en Plaquetas, generalmente se empezó a usar con las úlceras, esas úlceras en las piernas que demoraban en cicatrizar y así es como el Plasma Rico en Plaquetas ayudaba a su crecimiento. Claro. ¿Por qué? Porque el Plasma Rico en Plaquetas lo que tiene es un componente muy importante que son las citoquinas. Que las citoquinas tienen un factor de generación tisular, o sea, de regeneración del tejido. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día lo que se usa muchísimo es para flaxidez. O sea, se usa para flaxidez, se usa para la parte de rejuvenecimiento. Sí, sí, sí. Es decir, en todo el cuerpo se puede utilizar, tanto sea facial como sea corporal. Bien. Inclusive en la parte de caída de cabello, que también se puede utilizar porque mejora la vascularidad a nivel capilar. O sea, ¿se extrae de la propia sangre del paciente? Exacto. Es una técnica muy sencilla que se extrae justamente la sangre del paciente como si fuera un análisis bioquímico común. Sí, sí. Se extrae de la sangre, se coloca directamente, porque no tiene ningún traspaso de nada, a unos tubos que son esterilizados ya. Y lo que se hace nuevamente es ir colocándolo. La técnica básicamente es la de mesoterapia. Bien. Es decir, se coloca intradérmico. En la zona que se va a colocar. En la zona donde se va a colocar. Ya te digo, ya sea facial, que el paciente generalmente tiene el resultado prácticamente inmediato. Porque nosotros tenemos el plasma, que cuando se centrifuga, queda un plasma rico en plaquetas y un plasma, diríamos, pobre en plaquetas. Entonces, el plasma rico en plaquetas, lo que se realiza es colocarlo, inyectarlo como mesoterapia. Y así es como en el momento el paciente va a ir viendo resultados. Vamos a ir viendo algunas imágenes para ir ejemplificando. Si tenemos una probeta. Bueno, si tenemos una imagen, exacto, que ahí está separándose, pero teóricamente la técnica es directamente la sangre en un tubo estéril vacío. Bien. Vamos a ir viendo algunas que tenemos por ahí. Hermeticamente cerrado. Con resultados. A ver. No tiene contraindicaciones. ¿Por qué? Porque es la propia sangre del paciente. Es decir, no hay un agregado de otras medicaciones, o sea, ni de otras sustancias. Y ahí vemos algunos casos de antes y después, bueno, este es más notorio. Exacto. Esto es ya en la parte abdominal, que lógicamente aquí se coloca, habitualmente en este caso fueron dos sesiones al año, porque se puede hacer una o dos veces al año. Ajá. Como para, depende de los casos en particular, cada caso es... Digamos que el resultado que da permite eso, hacerlo cada seis meses. Exacto, exacto. Bien. Y se puede hacer como complemento de otras técnicas que estemos haciendo. De otras técnicas, como por ejemplo, muchas veces tienen como complementos la radiofrecuencia, pueden tener otro tipo de mesoterapia, pueden tener la parte facial, la parte de rellenos, por ejemplo, los hialurónicos. Sí, sí. Que muchas veces hay gente que viene con surcos muy marcados, y esos surcos tan marcados lo que hacen es, se coloca el ácido hialurónico, e inmediatamente en la misma sesión se puede colocar el plasma recompraquetas. Bien. O sea, que personas que estén haciendo otros tratamientos, que se han hecho relleno, que estén haciendo radiofrecuencia... Esto potencia, potencia el resultado. Exactamente. Exactamente. ¿Y se lo pueden hacer tanto hombres como mujeres? Tanto hombres como mujeres, y se empieza generalmente alrededor, ya a partir de los 30 años, lo pueden empezar a hacer con pequeñas arruguitas que pueden llegar a tener, o cicatrices. Las cicatrices y las estrías andan en forma fabulosa, y en la parte de celulitis también andan muy bien. Bueno, es cuestión de probar, ¿eh? Realmente algo que es... Es excelente. No se van a arrepentir. Sobre todo, lo que siempre entusiasma, esto que vos decías, es que uno ve el resultado inmediatamente. Inmediatamente. Generalmente no tiene que esperar. Bueno, acá hay una... El máximo resultado se ve a los 20 días. Ajá. Pero generalmente, en el momento, el paciente sale del consultorio con una mejoría significativa. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces un teléfono que está saliendo en pantalla, 435-0060. Exacto. 435-0060, y el consultorio está... En Salta, 3723, planta baja. Bien. Bueno, Sandra, muchas gracias. Muchas gracias a vos y buen año. Gracias, seguramente. Continuamos con más Televide. Y en instantes, ozonoterapia. Ya volvemos. Gracias. Gracias.